¿Qué es lo que estamos planificando? Estamos planificando una campaña de recolección de juguetes en articulación con INAHU. En realidad decimos hacerlo con ellos porque su población objetivo tiene tendencia a niños, niñas y adolescentes. Entonces, en medio de todas estas dificultades que estamos viviendo, con la pandemia, la mayoría de los recursos son destinados a la salud, a la parte alimentaria, por supuesto. Pensamos, tal cual como lo dice la campaña, en una alegría para nuestros niños. Apelamos, en realidad, a la solidaridad de la población. Son 20 merenderos aproximadamente que se arrimaron a nosotros, contando con esto, en un promedio de 1.200 niños. O sea, son un montón. Entonces, los articulamos con ellos. Estamos haciendo la recolección de ropa, juguetes, en buen estado, se entiende, con INAHU. La gente que lo estamos levantando en domicilio, o bien se pueden comunicar acá y traerlos directo acá, o a INAHU y ellos van a venir a traerlos para acá. La idea es extenderlos hasta el 4 de enero. Si bien vamos a entregarlos antes para prepararlos, para envolverlos todo y distribuirlos, que no es fácil con tantos merenderos que van a disponer estos juguetes, pero dimos plaza hasta el 4 de enero para que la gente también pueda comunicarse. Más allá del juguete nuevo, el juguete usado también que esté en buen estado, ¿verdad? No, no. Sí, hablamos de todo. Juguete usado. Dije en buen estado porque hay que darle lo que está sano, como todo, a los niños nuestros. Pero, digo, es más que nada eso, pero no importa si es nuevo, si es usado, todo es bienvenido. ¿Alguna prioridad en qué tipo de juguete se busca, María Eugenia? No, no, no. Todo en general sirve. Ya han traído, tenemos ya guardadas 4 o 5 bolsas de juguetes preciosos, todos. O sea, la gente ya se está acercando. Bueno, pensamos que ahora que pasó Navidad y en realidad este enfoque fue más para Reyes, seguramente vamos a seguir recibiendo, digo, pero ya hemos levantado. ¿La forma de distribuirlos después? Y bueno, y ahí vamos a citar a los referentes de los merenderos y en base a eso se les dará, o sea, el total de lo que se traiga se va a dividir en los merenderos que son y ellos se encargarán de distribuírselo a los niños.